Llega un día, le llaman a mamá y, no sé, luego empezamos a llorar de la emoción porque eso era nuestro sueño, ¿verdad? Y nos fuimos con una coordinadora de Kindle. Todos luego nos recibieron, no sé, como si fuera nuestra familia, que nos conocemos desde antes. Nos sentimos luego como en casa desde el primer día que pisamos el letón para nosotros. Y luego fue totalmente, era maravilloso estar ahí. ¡Suscríbete al canal! Con la llegada de Marinés, nuestras vidas cambiaron, ¿verdad? Totalmente. ¿Vamos a bailar, Marinés? ¿Vamos a bailar? Lo que más me gusta de Marinés es su alegría. Que ella te transmite, ¿verdad? Toda esa ternura. Todo el amor sincero que te transmite ella cuando te mira, cuando se ríe, cuando te abraza. Soy María Cristina Isasi de Ayala y mi marido, Indalesio Ayala. Estamos casados 25 años. Después de un año de casado, vino María del Carmen. Yo soy la hija mayor de las tres hermanas. Mi familia es una familia humilde. Siempre luchadora, trabajadora. Mamá, antes se iba a limpiar casas. Luego entró en una asociación también como limpiadora. Ella nunca luego se quedó quieta, ¿verdad? Siempre, por el bienestar de la familia, ella siempre salía para que no nos falte nada. Papá también, siempre un luchador. Siempre con su trabajo de la pelota, ¿verdad? En la ciudad de Quindú se le conoce como la ciudad de la amistad. Hay muchos lugares donde te ofrecen pelotas. Las personas son muy trabajadoras, humildes, solidarias, muy amables. Antes de que papá, bueno, se enfermara, ¿verdad? Las cosas fueron distintas, ¿verdad? Mi marido, a pesar de su problema del corazón, hace así trabajo que le traen gente para cortarse. Eso es lo que más hace, para meter a un niñadito en la casa. Pero yo sé el problema de él y muchas veces ya no quiero más que trabaje más. Porque no está bien. Cuando llegó María Inés en esta casa, en nuestra familia, a partir de los tres meses ya empezó a crecer, a crecer su cabeza. Y mamá le agarró a María Inés, le llevó al hospital. Y ahí ya le dijeron para que se haga una tomografía. Ahí le salió el problema de hidrocefalia. Llegué a mi casa, le llamé a mi hija, lloré muchísimo. Porque se le tenía ya que buscar una solución, la válvula. Todos luego nos sentimos desesperados. Por la situación luego económica que estábamos pasando. Y mamá prácticamente ganaba, vamos a decirle, una miseria. Porque ella no alcanzaba más nada. Apenas para la comida, después para otros gastos ya no. Era totalmente desesperante. Se sintió prácticamente sola. Mi mamá ni no comía, no quería hablar. Yo le quería animar. Pero ella se encerraba mucho. Y como que nunca hubo entre nuestras hermanas una persona así. Ella se sintió muy mal. Luego mamá al ver, ¿verdad? Así como que tuvo fuerza, sacó fuerza de donde no tenía. Y empezó a luchar por marines, toda la familia. Yo me levanto a las 5. Estoy trabajando en una estación de servicio como playera. Veía la necesidad de mi casa. Hago todo el esfuerzo, todo por mi familia. ¿Qué mi amor? ¿Qué te gusta? ¿Y estás con mamá? Mamá te quiere. Marinés, a partir de un año, tenía que empezar con su fisioterapia. Bueno, nosotros en nuestra ciudad tuvimos un centro de rehabilitación. Pero con pocos recursos. Nuestro sueño con nuestra familia es darle más a Marinés. ¿Cómo se dice el pato? Cuán, cuán, cuán. Siempre veíamos por la televisión, ¿verdad? La Fundación Teletón ayudaba muchísimo a los niños con discapacidad. Nosotros, nuestro sueño era llegar ahí. Con mamá siempre decíamos, algún día vamos a estar ahí. Cuando nos enteramos que iba a ver a Paraguari, se iba a abrir ahí el centro de rehabilitación. Nos alegramos muchísimo, que ahí sí, como sea, nos vamos a ir. Como dicen, mamá, me vamos a Camo Yajata, pero Yajata, ¿verdad? Llega un día, le llaman a mamá y, no sé, luego empezamos a llorar de la emoción, porque eso era nuestro sueño, ¿verdad? Y nos fuimos con una coordinadora de kinder. Todos luego nos recibieron, no sé, como si fuera nuestra familia, que nos conocemos desde antes. Nos sentimos luego como en casa desde el primer día que pisamos el letón. Para nosotros luego fue totalmente, era maravilloso estar ahí. Los logros que está obteniendo María Inés, para nosotras es lo máximo. Y verla, ella que empieza a reírse, se emociona. Todo lo que estuvimos pasando, se nos olvidó todo. Todo eso quedó atrás y ahora estamos empezando de nuevo. Muy bien, María Inés. Con el amor inmenso que cada uno tenemos por María Inés. Yo sé que ella va a lograr todo lo que nos estamos proponiendo. Ponemos nuestro granito de arena cada uno. Y eso nos hace más suerte cada día. Como familia nos cambió la vida. Pudimos unirnos más, comprendernos más en muchos sentidos. Y por sobre todo, el amor, ¿verdad? Y eso es lo que rescató los valores. El amor y la paciencia por sobre todo. ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Este retón es todo para mí. Sinceramente no tengo palabras para agradecerle a la gente de Teletón. María Inés superó muchísimo. Ahora ya se sienta, ya dos, tres pasitos hace con la ayuda de su hermana. Ya se sienta sola, ella antes no se sentaba sola. Veo la mejoría de María Inés y vamos a seguir luchando. Porque voy a ir hasta el final, hasta que mi sueño se cumpla, que camine. Tenés una familia maravillosa. Admiro a tu familia. Admiro a tu mamá, a tus hermanas. Y sabes que María Inés, a partir de ahora hay un país que te quiere. Hay un país que te está conociendo a través de esa cámara. Y estás entrando en el corazón de muchísimas, muchísimas personas. Porque si la familia es unida, no existen barreras. Porque si el Paraguay es unido, no existen las barreras. Demostrémosle al mundo que Paraguay puede y que nosotros somos unidos. ¡Vamos! Cuando sentís que todo está mal y al parecer no tienes solución. Ponele corazón. Cuando perdés. 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 Gracias.